Espoetrónica es una exposición que se realiza en la ciudad de Córdoba, en el Hotel Quorum, al lado del aeropuerto, organizada en el marco de la Semana TIC, que realiza Córdoba todos los años, y la universidad ha sido invitada a participar de esta exposición en un stand y para desarrollar algunas charlas. En particular, desde la Secretaría de Extensión, vamos a mostrar lo que estamos haciendo en la vinculación con las escuelas secundarias, a través de los talleres de robótica en los distintos niveles, que es una actividad que venimos desarrollando desde el año 2015, y de algunos desarrollos que han comenzado a realizarse a partir de los alumnos pasantes y de las prácticas sociocomunitarias que articulamos con la carrera de licenciatura en ciencia de la computación y de ingeniería, en el cual alumnos tanto de ingeniería como de computación están desarrollando robots, brazos robóticos y algunas actividades experimentales con el uso de impresoras 3D. Además, vamos a desarrollar una charla en el marco de esa exposición para mostrar y contar con más detalle el proyecto de vinculación de la universidad con las escuelas secundarias a través de la tecnología, y eso principalmente se va a desarrollar el día 15. El día 16 y 17 también va a participar la facultad de ingeniería y desde el Centro de Cultura Emprendedora vamos también a mostrar algunos de los desarrollos que se están terminando en el marco del proyecto de estímulo a la vocación emprendedora, que fue una convocatoria que se hizo por primera vez en la universidad, en la cual participan fundamentalmente estudiantes con el apoyo del grupo de investigación. Y durante los tres días también se va a brindar información sobre la oferta académica de la universidad, coordinado también a través de la Secretaría Académica.